Claro que sí, seguimos románticos. Sentimiento a flor de labios. La canción que viene a continuación trata de aquella persona que en algún momento dio todo por el amor que creía era de su vida. Ella se fue, lo dejó, pero Jason Bonner te lo va a decir así, con el corazón en los labios. Y ese espiano comienza a brotar las primeras lágrimas. Esto va para ti allá en el cielo. Le dije al cielo que te fuiste y ya empezó a llorar. Seguro se acordó del día en que te conocí. Tú con el pelo suelto y yo con esas ganas de hacerte reír. Buscando mil maneras pa' no ser de nuevo eso que siempre fui. Y ya no quiero ser. Me dejé cada que me acuerdo de tus besos. Me duele porque el tiempo va de ida y va a ser rota de reingreso. Día que me borraste a mi contacto el corazón. Ese día me borraste el corazón. Y si pudiera hacer algo diferente, lo habría hecho todo diferente. Si no teníamos un propósito, nada de esto fue un propósito. No es secreto. Perdóname por no decirte que no soy perfecto. Ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquín. Quiero saber si te duele lo mismo que a mí. ¿Por qué yo no puedo respirar? No es secreto. Perdóname por no mostrarte todos mis defectos. Ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquín. Quiero saber si te duele lo mismo que a mí. Porque yo no puedo respirar sin ti. Y yo sé que pasan los años que en cualquier momento subes una foto en los brazos de un extraño. Eso sí va a hacerme daño cuando sea otro que te cante el cumpleaños. Pero no te culpo. Yo sé que vas a rehacer tu vida. Lo único que quiero es que tú sepas que yo no puedo rehacer la vida. Dime si recuerdas el primer viaje que hicimos. Y si lo recuerdas, dime si en tu mente aún sientes lo mismo. Y si no quieres decir que nos perdimos. Pero yo sé que adentro tuyo todavía sigue vivo el sentimiento. Que el primer día nos unió. Yo sé que adentro se te muere el corazón. A ver. A ver. A ver. No es secreto. Perdóname por no decirte que no soy perfecto. No es secreto. 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 Y que en cualquier momento subes una foto en los brazos de un extraño Eso sí va a hacerme daño, cuando sea otro que te cante el cumpleaños Pero no te culpo, yo sé que vas a rehacer tu vida Lo único que quiero es que tú sepas, es que yo no puedo rehacer la mía No es secreto, perdóname por no decirte que no soy perfecto Ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí No es secreto, perdóname por no mostrarte todos mis defectos Ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo no puedo respirar sin ti ¡Gózalo!